de la casa del actor en caso de que su esposa doña Kate Trillo parta primero que él. El actor es para convivir con compañeros y todo. Siempre se ha preocupado mucho por el prójimo, por el compañero. Es muy buen compañero. Si algún día llegara a faltar mi mamá primero, que no es lo normal, dice que él se iría para allá encantado. Casi no platicamos de eso, pero la preocupación más grande de mi papá es que va a ser de mi mamá cuando él falte. No te preocupes, aunque en todas las familias hay una zarita, acá no hay zarita. No te preocupes que vamos a ver por ella y todo va a estar muy bien cuidado y protegida hasta el final. Tú no te preocupes por eso. Verónica asegura que sus padres tienen ya previsto el testamento para no dejar problemas legales entre la familia. Tienen un sobre especial en un lugar especial, en un archivero y mi mamá es muy organizada, muy previsora como buena heredera de la cultura anglosajona y es muy fría y muy práctica y muy organizada en ese sentido, para no darnos dolores de cabeza. Lo pregunto porque ya viste lo que pasó con don José José. Sí, por eso te digo que en todas las familias hay una zarita, pero en la mía no. Además, Kate es muy generosa. O sea, yo nunca voy a tener un problema con Kate de eso, al contrario. Bueno, la casa donde viven mis papás es un regalo de Kate. Entonces, creo que todo está muy claro y todo lo tienen en un testamento desde hace muchos años. ¡Listos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí! ¡Gracias!